¿Alguna vez que quedaste en blanco cantando así dijiste? Siempre. No. Pero es mi palabra. No. Sí, muchas de aquí, de las que están aquí que han ido a los conciertos míos saben que a veces me quedo... ¿Y qué haces? Nada. Nada, porque ya me dictan la letra, gracias a Dios. Se la saben las muchachas. Ah, ellas te ayudan. Sí, mueven la boca, a veces me llevan las letras, etc. Ay, qué divinas. Son divinas, son muy buena onda. Tus fans, eso es amor, además te conocen pero de memoria. Tú sabes que yo antes de descubrir que puedes poner un teleprompter ahí que te da la letra, antes a mí me dictaban la letra por aquí por los audífonos. Claro. Entonces era muy bueno porque cuando tenía alguna que otra laguna, ya que me dio, yo reviraba así los ojos, y venían y me contaban, me iban dando la letra. Claro. Entonces un día, yo siempre tenía el mismo tipo que viajaba conmigo y me daba siempre la letra, el tipo, y estaba acostumbrado, era un asistente técnico. Y ese día, él tuvo que, tuvo una urgencia y se fue del escenario. Sí. Y claro, me empiezo a olvidar la letra y el que está parado al lado del ingeniero de monitor es mi primo Fabián, que estaba conmigo, eso fue en Honduras. Ah. Y entonces le dice el ingeniero, díctale rápido, díctale rápido la letra. Agarra el libro, le dice a Fabi, no, canta por ahí. Sí. Y entonces Fabi agarra la letra, agarra el micrófono y empieza. Y llevarte a la silla del cielo. Y me la cantaba. Ay, Dios santo. Mira, yo te digo una cosa, esa vez quedé privado, Susana. Y lógico. Privado, no pude volver a cantar nunca más. O sea, se acabó la canción y yo. Marta de la risa en el escenario. Y el tipo. Y llevarte. Pero por qué. Horrible, horrible.